¿Quieres? Con que tú eres nuestro profesor particular, ¿eh? Oye, ven. Te ayudaré a levantarnos. ¡No! ¿Qué te pasa? Perdón, no traigo ropa interior. Pero, pero ¿por qué? Yotsuba, pásame algo de ropa que encuentres. Tú solo hablas de estudiar. Dime, ¿en eso piensas cuando vas a casa de una chica de tu clase? ¡No deja de antojar!